Y en el psiquiátrico caleño llegó la reloca política. Y ahora, téngase de atrás, llegó Aldemar Domínguez. Hola, aquí está la reloca política que se tambalea. Esperemos que mejore Juanito. Como se tambalean aquellos que tienen aspiraciones presidenciales y de llegar o repetir Congreso de la República. Pues la versión de un gobierno de transición está tomando mucha fuerza. Y ello implicaría que en el 2018 no se realicen elecciones en Colombia. La propuesta de Timochenko ha calado en algunos sectores de opinión y de la izquierda colombiana. Pero en especial de los mermelados santistas que ven en Germán Vargas Lleras y Álvaro Uribe Vélez una amenaza para el proceso de paz. Pues las leyes que apruebe este Congreso para la puesta en marcha del proceso de paz con las FARC se pueden tumbar en una nueva legislatura con otras leyes. Por eso, señor presidente, a usted lo elegimos para que gobernara un país y no para unos cuantos. Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido como a tanta gente a la que ha convencido. Y yo se lo he otorgado esperando confiado a que llegue ese día en que vea cumplido al pie de la letra lo que ha prometido. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas, repartir las riquezas llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones. Sigamos con esta reloca política. Y todo parece indicar que la gobernadora, doña Dilian del Samán Francisca Toro y de Caicedo, lee demasiado rápido y en muchas ocasiones no alcanza a comprender. O ella o sus asesores. O en la oficina de comunicaciones que deben estar atentos. Que graben Carlos Soto, Ibe Piedraíta, Luigi Melo, doña Anadiela Zamora, doña Olga Beatriz Collazos, aunque es asistente de la gestora social, doña Yolima Bolaños. Ayer, trinó la Gober diciendo que la gobernadora del Valle había quedado entre los 10 primeros en Colombia, según una encuesta de CNC social. Y, oh sorpresa, al leer con detenimiento los resultados de la encuesta, la gobernadora del Valle aparece de 16, de 32 departamentos. Es decir, en la mitad. Quedan dudas. El trino lo escribió la Gober en su cuenta, o un asistente, o un asesor. Mejor dicho, quien haya sido, metió las patas. Y bien metidas. ¡Otra vez! ¡Apagá, huya! ¡Oiga vecino! ¡No sufra tanto! ¡Mejor porque no se une la fiesta! Así están cantando en el piso 16 y allí en el mesanime. No puedo prender mi equipo, como si él me lo ha comprado. Ya me echó la policía, y me le quedé callao. Siempre me toca la puerta, ya me tiene salsarao. La próxima vez que vuelva, le vamos a echarlo un miau. Él jode por todo, por bien o por mal, pero ya esa vaina la voy a parar. Y si no le gusta bien, puede llorar, porque yo mi rumba no voy a terminar. Ya me cansé de esta vaina, es de mucha pendeja. El vecino que yo tengo, me la tiene a mi monta. Sigamos con esta reloca política. La Organización Sin Barreras tendrá hoy su actividad de fin de año. Perdón, perdón. No es la Organización Sin Barreras. Es el Departamento Administrativo de Planeación Departamental. Se tomaron foto y de carrera solo hay 20 funcionarios. Y de la Organización Sin Barreras, 180 contratistas. Oiga, qué fortín tan berraco hay allí en Planeación del Departamento del Valle del Cauca. Uy, 180 contratistas y un solo jefe. Ave María, continuemos con esta reloca política que se tambalea. Ayer dijimos, atención don Fausto. Está en vacaciones don Fausto, ¿no? Don Fausto Guerrero. Pero ahí está Oscar Gamboa. Egna Ortiz de Comunicaciones de Encali. Prendan la grabadora. Colócale en Playrec. Ayer dijimos aquí todo lo relacionado con los pozos profundos construidos por Encali y que en cuatro años después son un fracaso. Y que todavía no lo habían entregado. Y que ya van seis otros sí. Y dijimos que la doctora Amparo Meléndez era la interventora. Pues bien, ella, ella nos ha solicitado que rectifiquemos. Que no estuvo relacionada con el proyecto de los pozos. Y que no tuvo nada que ver con el diseño, la contratación y menos con la ejecución. Dice además que esa obra se contrató y se ejecutó en la administración del ingeniero Julián Lora y que el supervisor no pertenecía a su equipo de trabajo. Nuestra fuente de entero crédito, que tiene los documentos y ya nos comenzó a aportar parte de todo ello, asegura que la doctora Meléndez firmó el documento donde pide reajuste por la variación de las tasas de cambio a partir del 2015. Por su parte, dice la doctora Meléndez, que el contrato de Sarandas sí se ejecutó en su departamento, más no en el de los pozos. Además asegura que si un contratista hace alguna reclamación, es su deber enviarla a la dirección jurídica para revisión y posterior respuesta. Doctora Meléndez, hace la aclaración. Pero quedamos pendientes de unos documentos que ya nos acaban de entregar en la mañana de hoy, porque nuestra fuente, que además está muy bien informada, nos ha contado y mostrado la documentación de todo lo que pasa en la feria de contratos, allí al interior de las empresas municipales de Cali en Cali. Porque tenemos en nuestro poder, retiro, un contrato que está firmado por la doctora Amparo Meléndez Santa Cruz, jefe del departamento de interventoría. Ese contrato tiene, dice, departamento de interventoría Germán Chávez Muñoz, jefe del departamento de gestión administrativa, remisión de reclamación de contratista, contrato número 300-GAA-CS-0445 del 2012. Es lo que ella habla, reclaman, ella los presenta jurídica para que hagan la respectiva aclaración. El contrato se firmó el 26 de noviembre del 2012, por un plazo de 540 días calendario, valor 5.291.609.150 pesos. Se firmaron tres otros CIS en tiempo y dos en dinero, de las arandas, por supuesto. Lo que pasa es que el contratista de los pozos y de las arandas es el mismo, pero con razón social distinta. Ahí tenemos nosotros, sí que los estamos revisando. Allí los estamos revisando uno a uno. Ella pide, en esa reclamación que hace el contratista, palabras menos, que se le reajuste por diferencia cambiaria el valor de 1.588 millones de pesos, es decir, casi 1.600 millones de pesos más. Ahora, si se revisan los términos del contrato, se reajustaron en septiembre 8 de 2014, que fue la reclamación del contratista y que la doctora Amparo, como interventora Amparo Meléndez Santa Cruz, pues le presentó a jurídica en la defensa de la reclamación del contratista. Pregunta, doctora Amparo, y nos interesa que se vayan haciendo todas estas aclaraciones, por supuesto, por su bien, por su nombre, pero para salvar a la empresa, a las empresas municipales, que es la que nos importa. ¿Por qué en el momento en que se efectuaron las compras de equipos importados en el 2015, que se trepó el dólar, no reclamaron? ¿Por qué? Y sostuvieron los precios. ¿Por qué? ¿Por qué con el dinero presupuestado alcanzaba de sobra y no se afectaban las compras? Además, nos dicen que el único oferente, parece, fue NAS Colombia SAS. Y hasta donde figuran los términos de referencia, ese contrato no estaba sujeto a reajustes. Pues en el punto 3 se especifica que el presupuesto es de 5.300 millones de pesos. Preguntamos ahora, doctor Amparo Meléndez, para su respuesta, por supuesto. ¿El señor Carlos Armando Rivas Acevedo, que firmó a nombre de NAS Colombia, no es el mismo representante legal de la obra de los pozos profundos? Le preguntamos a la doctora Amparo cuál ha sido la responsabilidad de ella como jefe de interventoría en la gestión de más de 23.552 millones de pesos por daños en la red matriz que se incrementaron. Le damos las cifras. Año 2014, 5.611 millones. Año 2015, 10.286 millones más el doble. Y en el 2016 lleva 7.650 millones de pesos. Y las pérdidas ya se acercan al 60%. ¿Cómo contrataron eso? A dedo, con la participación de ingenieros de allí, de en Cali. ¿Cómo fueron esos acuerdos comerciales que se inventaron para virlar o burlar el famoso manual que tanto se ha cuestionado, el manual, el tal manual de abastecimiento estratégico? Doctora Amparo, hemos hecho las precisiones de lo que usted nos pide, pero también las que nos entrega nuestra fuente con documentos que tenemos en nuestro poder. Doctora Meléndez, la aclaración, pero quedamos pendientes de las respuestas, porque lo cierto del caso es que la feria de contratos continúa en en Cali, donde hay una verdadera fiesta. ¡Guau, guau! ¡Gracias! 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 Hay un saludo muy especial a esta hora de la mañana en Cali, a la doctora Lucierne Obonaga. Sus respuestas del derecho de petición fueron a medias, no nos contestó lo que le pedíamos, el vínculo familiar de las personas allí contratadas. Quedó a medias, doña Lucierne. Sigamos, sigamos, sigamos. Ah, bueno, y sería bueno que también la doctora Carmen Elvira Ospina fue la que trabajó en personería y nos diga un poquitico también de todas estas interventorías, cómo va todo eso. Recordemos que ella fue la personera auxiliar, Carmen Elvira Ospina Velásquez, y cómo llegó a en Cali cuando ella era la que se encargaba de la investigación, cómo es eso, cómo es eso. Sigamos con esta reloca política que se tambalea, como se tambalea el personero de Cali, Héctor Hugo Montoya, y todo por ser buena persona y demasiado amable. Al gordo bueno lo quieren tumbar, así como lo oyen. Y nos enteramos que funcionarios públicos están armando un complot en su contra, en especial aquellos que tienen rabo de paja, es decir, que tienen procesos e investigaciones disciplinarias en su contra. Ayer conocimos que están buscando la documentación de cómo se cayó el personero de Palmira, que fue mal elegido por 17 de los 19 concejales de Palmira. Y que están viendo a ver si eso aplica para la ciudad de Cali. Y están buscando todo el proceso de selección del personero de Cali y luego la escogencia en el consejo. ¡Ojo, HH! Usted ha sido demasiado generoso y confiado. Maestro, amárrese los pantalones o de lo contrario se los van a bajar a usted y sin quitarle la correa. Que murió Misia Alpidia, de envidia, de envidia, que fue lo que la mató, la envidia que no dejó. Y el saber el otro día, que su vecina María, se ganó la lotería y muy rica se volvió. Que rejijo y fuerte a envidia, que nos cargamos señor. Que rejijo y fuerte a envidia, nos tenemos usted y yo. A ver de envidia infeliz, te arrancaré de raíz. Ay, a propósito, estamos en nuestra campaña de los regalitos para arrebatarle una sonrisa a los niños de Cali y el Valle del Cauca. Y vamos a enviar varios de ellos a la Guajira. ¿Cómo se llama la Guajira? La niña con la que hablamos, la representación. La princesa Huayú, Fabio. Se llama Primeria Ramio Pimienta Bautista. Aquí la entrevistamos a ella y nos comprometimos en que íbamos a llevarle unos regalitos. El concejal Albeiro Echeverry se comprometió. Le agradecemos, concejal, por el apoyo que siempre nos ha brindado. También a la Fundación A lo Bien y al empresario Roberto Ortiz, que hoy está con Guayao. Anoche celebró hasta el amanecer con sus líderes en los barrios allá en el Parque de la Caña. Agradecerle también al abogado y exmagistrado catedrático Raimundo Antonio Tello, que todos los años se vincula con nuestra campaña. Agradecido estamos con usted, abogado. De igual manera con Luis Carlos Medina, transportador de la ciudad de Cali, también por su aporte y su apoyo. A Valle Farma, que también se ha vinculado año tras año con nosotros en esta campaña. Estamos pendientes de Gane de Jamundí, que siempre nos han apoyado allá en la perla fina del Valle del Cauca. A todos ellos, mil y mil gracias por colaborarnos para arrebatarle una sonrisa a los niños de Cali y el Valle del Cauca. Y entre todos los regalitos, los vamos a sacar para enviar a la Guajira. Pues bien, sigamos con esta reloca política. A ellos, mil y mil gracias. Que Dios les siga colmando de bendiciones. Definitivamente, Cali se quedó como una ciudad que no pudo solucionar el problema de movilidad. Ahora, a cualquier hora del día y por donde sea, es difícil transitar. El martes fue el centro norte y ayer el oeste. Era más fácil apagar el carro, pararse a escuchar música y hasta hacer una siesta que transitar. Ahora, los trancones son a toda hora y por todos lados. Y como dice el alcalde, a comprar burro, maestro, para andar en burro por las calles de Cali. Eso lo mandó el alcalde. Bueno, no le digo. El alcalde que nos manda a montar en burro, burro alcalde. Si usted un carro compró, dice que pa' llegar temprano se jodió. Porque aquí es tradición, quedarse unos siete horas en un trancón. Todo aquel que tenga un carro, que le haga una adaptación. Que le ponga grabadora, BH y televisión. Una greca, un baño, sauna, un Nintendo y un colchón. Pa' que medio se divierta mientras está en el trancón. Llévese un parques y un naipe, un Atari transistor. Papitas, chicles y jugos de toda marca y sabor. Revistas, libros, esferos, crucigrama y tocador. Y si puede ponga un baño dentro del automotor. Si su esposa embarazada lleva en busca de atención. Porque van a ser el baby, mejor contrate un avión. Y si la lleva en el carro, eche equipo de dotación. Porque de seguro el niño va a nacer en el trancón. Si usted un carro compró, dice que pa' llegar temprano se jodió. Porque aquí es tradición, quedarse unos siete horas en un trancón. Los trancones impresionantes. Y los trancones en Juanchito ahora que están vendiendo petacas, culebras, veinte tiros. Uy, yo no sé cómo transita la gente. Y ahora por las calles de Cali, en carretas. Están vendiendo la pólvora por las calles de Cali. Y está prohibida la venta y comercialización. Ya están ambulancias entrando pólvora en la ciudad de Cali. ¿Dónde está el comandante de la policía metropolitana de Cali? ¿Dónde está la amable señora Laura Lugo? Que es muy amable, muy querida. La secretaria de gobierno. Bueno, si expiden un decreto, es para que se cumpla. No simplemente por hacerse quitar responsabilidades en el futuro por no tomar decisiones. Por Dios. Oiga, en plena calle 15, diagonal a San Andresito. Allí un señor vende pólvora y hace los famosos veinte tiros al aire. Culebras, petacas. Y eso ya están sonando todas las noches en las calles de Cali. Alcalde, amárase los pantalones. El alcalde de los 65 puntos de popularidad. Póngase pilas, alcalde. Sigamos con esta reloca política que se tambalea. Como se tambalea Metro Cali que con el plan de salvamento, lo único que dejó fueron muchas dudas e incertidumbres sobre el futuro del sistema. Ahora, con ese incremento de 200 pesos en el 2017, pues van a aumentar el número de vehículos informales que prestan el servicio colectivo en la ciudad. Para la administración del huracán, la única alternativa para salvar el sistema es mediante el establecimiento de más impuestos. Para darle más plata a los operadores, que son empresas privadas. Del bolsillo de nosotros, para los operadores. Pero como si fuera poco, ya anunció dos alzas en las tarifas del pasaje. Cada una de 100 pesos. Es decir, 200 pesos en un año. Es el único que lo ha hecho. Los anteriores han aumentado 100 pesos al año. Ay Dios, cómo nos dejamos enredar de este embeleco con nombre de perfume. Esos primeros 100 pesos a partir de febrero, le significarán a los operadores del sistema un ingreso adicional de 90 millones de pesos diarios. Y más o menos, 2.700 millones de pesos al mes. Como decía el popular Pacheco, ¿Qué de cacao? Por Dios, alcalde. No le siga metiendo más la mano al bolsillo de los caleños. Y no siga usted fomentando el transporte informal. Ahora va a decir de pronto, es que el transporte informal genera trabajo también. Y como si fuera poco, impuesto a los parqueaderos privados, Ese impuesto, el dueño del parqueadero, se lo traslada directamente a los usuarios. ¿Será que el alcalde se va a meter con Chipichape? ¿Será que se va a meter con Éxito? ¿Se va a meter con Cosmocentro y Unicentro para clavar el impuesto? No, no, se lo va a clavar al pobre que tiene por ahí que guarda cuatro o cinco carros. Como decía mi abuela, plata busca plata. Y los ricos lo único que buscan es más plata y defenderse entre ellos. Pues en los cuatro operadores los pequeños inversionistas están por fuera de la tajada. Y peor, aún endeudados. Ay, se ilusionaron a los pequeños y medianos transportadores. Quedaron fritos y ahora los operadores son de tres o cuatro malos bancos. Eso sí, los cacaos. Plata busca plata. Y este alcalde, mándole toda la plata. Todos hablan de ilusiones y luego elecciones, los cargos, pensiones, las liquidaciones. Es la misma vaina. O digan que han hecho señores a ver los doctores por esos dolores que sufren los pobres. Es la misma vaina. Los unos me dicen que izquierda, los otros derecha, que prenda la mecha. Mejor que no hable, que grite, que calle. Es la misma vaina. Al final solo cuento contigo y son mis amigos los únicos que oyen mis quejas y ayes y quiénes comparten. Esta misma vaina. Yo ya no le creo. Señor Manzanillo. Pues toda la vida. He oído lo mismo. Ya no más engaños. No más redentores. Ya no me convencen. Echándome flores. Ay, ayer hubo junta directiva de Acuavalle. Le fue muy bien al gerente Guillermo Arbeí Rodríguez. Le aprobaron plan de inversión. Especialmente se analizó el caso de Jamundí. Y de esa junta directiva hace parte el exalcalde de Jamundí, John Freddy Pimentel. Y aprobaron recursos y plan de inversión para el próximo año en Jamundí. Y qué bien que se sigan solucionando los problemas de abastecimiento de acueducto en los diferentes municipios del Valle del Cauca. Con todo cariño. Es que mire, la presencia de Pimentel allí en la junta le dio como representatividad fuerte a Jamundí. Porque el alcalde que acaba de salir, el señor Manuel Santos Carrillo, era una representación muy débil. Y eso estaba afectando a Jamundí, que ahora sí quiere volver por la vía del desarrollo y el progreso social. Estaban parados muchos proyectos de vivienda por esa falta de liderazgo del señor alcalde. Falta de gestión. Esperemos que hoy también la gobernadora nombre a la alcaldesa encargada para Jamundí. Sigamos con esta reloca política. ¿Alcaldesa? Sí. Bueno, hay dos mujeres en la terna y dos mujeres, ¿no? Hay dos mujeres y un hombre. Yo creo que va una mujer. Bueno, pero si usted va por probabilidades, sí, porque son dos a uno. Ah, bueno, más o menos. Se tambalea el partido de Uribe. No solamente por lo que le vamos a contar ahora. Odebrecht. Si no que la senadora Claudia López ha dicho unas cosas, que eso lo debe tomar la fiscalía. O la senadora comprueba y se va mucha gente más de Uribe a la cárcel o se va la senadora. Porque es grave lo que ha dicho la senadora Claudia López. El señor Álvaro Uribe y su hijo tras de ladrones bufones. El país sabe perfectamente que se han enriquecido, sobre todo los dos hijitos, ¿no? A costa de negocios públicos, ¿no? De que les regalan exenciones fiscales, les regalan zonas francas. Nunca han rendido cuentas porque obviamente no aguantan una revisión, ¿no? La única razón por la que no han mostrado sus cuentas es porque no se podrían justificar cómo se enriquecieron durante el gobierno de su papá. Pues una cosa es que sean unos bandidos y que solo les sirva a ellos la muerte, pues ellos solo pueden marchar por la muerte y la guerra. Ahora, pues si quieren que lo hagan, esta estrategia uribista de tratar de enlodar a los demás, ¿no? Creyendo que todos somos igual de bandidos que ellos, pues la hemos visto durante 10 años. Cada vez que hay una denuncia que directamente afecta a Álvaro Uribe, a su círculo familiar o a su círculo de bandidos y de narcoparamilitares y parapolíticos alrededor, entonces el señor sale, hace un escándalo, se vuelve loco por Twitter y trata de poner la atención en otra cosa. Ahí nunca le funciona. Nosotros sabemos que en el gobierno de Álvaro Uribe se traqueteaba al lado de su oficina, eso era lo que hacía su jefe de seguridad. Sabemos que el DAS lo usó para primero dividírselo a diferentes bancos narcoparamilitares y luego para perseguir a la oposición. Y ahora viene, ¿no?, de la manera más cínica declararse el perseguido político. Aquí el tema es de que solo habrá paz si somos capaces de juzgar ante la justicia y levantarle la impunidad de la que ha gozado Álvaro Uribe. Así como hay que procesar a Timochenko y a Iván Márquez y a todos los delincuentes de las FARC, hay que procesar también a los que tienen cuentas pendientes por narcoparamilitarismo, autoritarismo o abuso y corrupción como las tiene Álvaro Uribe. De manera que aquí no se trata de restringirle, que vaya, que vaya como un loquito por el mundo, diciendo que él quiere la guerra y quiere la muerte y que a él no le sirve la vida y que está asustado y que teme porque se le levante la impunidad y que no aguantaría una sola revisión de justicia. Que vaya, que vaya como un loquito por el mundo. Ningún otro presidente conquistó la presidencia de Colombia con el apoyo de la Federación de Narcoparamilitares más grande en la historia de Colombia como Álvaro Uribe. El 8000 de Ernesto San Pedro es un jueguito de niños comparado con lo que hizo Álvaro Uribe. Oiga, prendió la mecha. Prendió la mecha doña Claudia López con toda esa retajila, ¿oyó? ¿Cómo la vio, don Fabio? ¿Cómo la sintió? Pues yo digo que ella debe tener unas pruebas muy contundentes, porque lo que está diciendo tiene que estar uno muy en sus cabales para afirmar ese tipo de cosas. Claro que ella, pues, todos sabemos que es muy explosiva, pero allí está dando unas declaraciones muy fuertes y sobre todo contundentes y con nombres propios. Eso, con eso que está diciendo es cabeza de proceso para la Fiscalía, ¿oyó? Que lo de San Pedro fue un jueguito de niños. ¿Qué tal? Muy bien, el CIDI, el Centro Democrático, cada día está más dividido. Los roces internos se están presentando diariamente y ahora los protagonistas son Juan Carlos Vélez y el senador Ernesto Macías por cuenta del auto del Consejo de Estado que está relacionado con el plebiscito. En medio de toda la polémica que se generó por las declaraciones del señor Vélez, después del plebiscito y de la decisión del Consejo de Estado, Macías arremetió en contra de Vélez, de quien dijo estaba borracho, mientras concedió la entrevista que causó la controversia. ¿Estaba qué? Borracho. Borracho. Por supuesto, Vélez contestó de inmediato a través de su cuenta en Twitter y dijo, cedí mi curul en Senado para que llegara allí compañeros del CIDI como Ernesto Macías y hoy me paga con calumnias e injurias. ¡Qué tristeza! Se está desbaratando el equipo de su majestad, don Álvaro Uribe. Hola, ¿por eso será que no habla del apretadito? ¿Ustedes le conocen la voz al apretadito, Fabio? Pues en los barrios, ¿no? Antes de posicionarse. ¿Y Freddy le conoce la voz al apretadito? Pero ahora no. No, o sea, lo digo hace varios años, ni más. El apretadito, el honorable representante a la Cámara del Distrito de Agua Blanca, del Oriente de Cali, Carlos Alberto Cuero. Cuero, cuando era de los directores del colegio del padre... Wilker. Del padre de Alfred Wilker, sí le conocía la voz. Bueno, no aparece. Que le ha podido cambiar, ¿no? No aparece el apretadito. Por eso será que no habla, para que no vaya a pasar lo mismo que está pasando con sus copartidarios. Comenzó el festín de Santos y su gobierno. Se adelantó Papá Noel Santos. Y eso que antes del plebiscito, dijo que los jefes de las FARC no tendrían privilegios para llegar al Congreso y hasta la presidencia de la República. Pues bien, el gobierno presentó el proyecto sobre justicia especial para la paz y en ella habilita a guerrilleros a hacer política. Las condenas contra las cabecillas de las FARC quedan en suspenso. La prohibición de extradición incluye además a los familiares de los voceros y jefes de las FARC. El gobierno radicó en el Congreso los proyectos de acto legislativo para la puesta en marcha de la jurisdicción especial de paz para guerrilleros, agentes del Estado y terceros que tuvieron que ver con el conflicto armado. Por ejemplo, aquellos que financiaron a los paramilitares. ¿Recuerdan a HH cuando dijo que empresarios del Valle del Cauca los trajeron para combatir a la guerrilla? Eso es un conflicto armado en Colombia. Y entran a esa jurisdicción especial para la paz. El texto de ese proyecto del gobierno abre la puerta para que los guerrilleros de las FARC, procesados o condenados, puedan participar en política. Porque las sentencias de competencia del Tribunal para la Paz impuestas con anterioridad por la justicia ordinaria quedarían suspendidas. Definitivamente. Impunidad total. Y así dicen que el CIDI hizo campaña mentidosa. ¿Quién fue? ¿Es y seguirá siendo mentidoso el CIDI? ¿O también el gobierno que propuso el acuerdo de paz a través de un plebiscito? ¿Quién mintió? Parapolítico no. Parapolítico no. Corre bajito, compadre. Parapolítico no. ¡Hala! Parapolítico no. ¡Saboroso! Parapolítico no. Agarra los guanchos. Parapolítico no. ¡Ay! Parapolítico no. Para todo lo que quieras estudiar, menos para eso no lo pago yo. ¡Ay! Parapolítico no. Para psicólogos sí. Parapolítico no. Para capinteros sí. Parapolítico no. No, 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 y no. Parapolítico no. Vamos a la gran Connie. ¡Bua! Parapolítico no. que los congresistas de México. ¿Qué tal que le permitiéramos a un niño indígena, a un niño colombiano, llegar a cantarle las verdades a los congresistas de nuestro país? Escuchen lo que dijo esta indígena en el Congreso de México. Hombres muy singulares que nos hacen ser un país único y especial. México, uno de los países en el mundo con una gran diversidad de etnias y población indígena. Ignoro quién fue la persona encargada de elegir el tema de este certamen. Multiculturalismo en el Estado de Nuevo León. Pero le agradezco enormemente porque habría una oportunidad de conocer y transmitir algo de nuestras culturas a más personas. Mis raíces son de origen indígena. Pertenezco a una de esas culturas que son minoría en la sociedad. Pertenezco a las marías que señalan en las calles por vestir diferente o hablar una lengua antigua, el náhuatl. Y aunque vivo en una gran ciudad de Nuevo León, mis padres se encargan de enseñarme el valor de mis raíces de Veracruz. Porque yo nací en esa parte. Tiene tan solo 12 años de edad. 12 años. Y no está leyendo. No tiene teleprompter. Está hablando sin teleprompter. Un espectáculo hermoso. A pesar de mi corta edad, el convivir con mis padres en su trabajo como vendedores en las calles me ha dado la oportunidad de conocer más sobre las distintas situaciones de la vida. Mi mamá vende plantas en los mercaditos cerca de mi casa. Póngale agua a la planta y trátele con cariño para que nazca la flor. Así dice mi mamá. Qué discurso de esta niña. Vale la pena. Vamos a subirlo a nuestras redes sociales. Es una niña indígena mexicana radicada en Nueva York que dejó a más de uno callado. Y se dice que es más inteligente que Peña Nieto en México. ¿Qué tal que aquí dejáramos llegar al Congreso a los niños para que le canten la tabla a los mermelados congresistas, a los amañados congresistas? Que también junto a Santos dijeron que no llevarían más impuestos. Y ahí están todos aprobando lo que Santos le propone. Sigamos con esta reloca política. Se tambalea la justicia colombiana ante el monstruo oligarca de Colombia, el famoso arquitecto asesino de Juliana, Rafael Uribe Noguera. Ahora están buscando al taxista, pues, que los transportó desde su apartamento con sus hermanos hasta otro sitio del norte de Bogotá. ¿Será que están sacando excusas para dilatar el proceso? Pues bien, Rafael Uribe Noguera está buscando hacerle el quite a la cárcel y presentó un recurso llamado habeas corpus, con el que busca quedar en libertad. Quiere pasar la noche buena con su familia. Alega que las pruebas y documentos confidenciales en torno a la investigación y acusación en su contra fueron filtrados a los medios de comunicación. El Tribunal Superior de Bogotá aceptó estudiar la solicitud del abogado Gerardo Perino, abogado de Uribe Noguera, quien ya habría confesado su responsabilidad en el asesinato de la niña Juliana Zamboní. ¿Será que no se hará justicia con el asesino de la indefensa Juliana? ¿Será? Lástima que en Colombia no tengamos la pena de muerte ni la cadena perpetua. ¿Usted se acuerda de un agente de la DEA que asesinaron? Sí, claro. El taxista lo encontraron en una hora y aquí no han podido encontrar, estando en videos, no han podido encontrar en tres días al que andan buscando. En una semana se descubrió todo lo de la DEA y aquí ya llevamos como 15 días tratando de saber si ese señor es culpable. Y lo más grave, en los medios de Bogotá siempre dicen el principal sospechoso. Claro, Ave María. Por eso es que a este señor, a Rafael Uribe Noguera, ahora le dicen el preso número nueve. Al preso número nueve ya lo van a confesar. Está rezando en la celda con el cura del penal. Porque antes de amanecer la vida le han de quitar. Porque mató a su mujer y a un amigo desleal. Aquí mató fue a una pequeña, a una bebé de tan solo siete años. Y le están buscando el quite. El quite, le están buscando el quite a la justicia. ¿Valdría la pena que fueran a YouTube y colocaran allí viva las noticias? Y escucharan la magistral entrevista, no magistral por nuestras preguntas, sino por el contexto jurídico que nos entregó el abogado Raimundo Antonio Tello. Allí está, si Mauricio me recuerda, cómo la pueden buscar el nombre de la entrevista. ¿Familiares de Uribe Noguera obligados a declarar? Sí señor, familiares de Uribe Noguera obligados a declarar. En la página de YouTube de Viva las Noticias ya va alrededor de 3.600 visitas. 3.600 y va creciendo. No papito, ¿cuánto hace que no vele el YouTube? Ayer iba más de 5.300. Bueno, yo lo vi hasta ayer y anteayer iban 3.000. Entonces ya dan 5.000 para que los oyentes se conecten y encuentren no solo a esta, sino todas las noticias de Viva las Noticias. También está la de Jason, una entrevista muy especial que se le hizo a Jason para que tengan la fortuna y el placer de oírla. Pues bien, entonces, allí está en YouTube, colocan Viva las Noticias, familiares de Uribe Noguera obligados a declarar. ¿Me dejaré una noticia que le puede servir para sus comentarios? Por supuesto señor. Vicky Dávila está anunciando profusamente su regreso a la radio. ¿Viene a la W? A la W. Sí. Entonces yo le doy un consejito que ya se lo mandé por escrito. Sí, ¿cuál? Que lo sucedido le sirva de experiencia para bajar la arrogancia. El poder político es como una obra de arte. Quienes conocimos a Vicky. Se mira pero no se toca. Quienes conocimos a Vicky desde niña cuando cantaba con sus primos del trío Morales Pino de la ciudad de Buga. ¿Ah, sí? Sí, señor. Excelente cantante. Vicky participó en un programa que hizo la cadena Zutatensa para escoger quién le cantaba en la ciudad de Cali y ella participó. Participó en esa escogencia. Y Vicky, Vicky, se hizo con nosotros, digo con nosotros, con un equipo de periodistas, Gregorio Pérez, Soraya Caicedo. Debe estar contento, Gregorio, ¿no? En Noticiero Notipacífico de Fernando Parra Duque. Otros decían, Fernando no paga Duque. Cada que unía por el sueldito, la prima le tocaba la guitarra. Un gran ginglero, Fernando Parra Duque, un gran hombre de los medios. Allí comenzó Vicky presentando el programa Vámonos de Paseo, que teníamos la oportunidad de dirigir por el canal regional Telepacífico. Bueno, llegó Don Juanito Preguntón. Juanito preguntaba con deseos de saber las cosas que... Juanito, ¿será que en la expedida de Don Roy Alejandro Barreras, hoy le va a pedir a sus funcionarios y contratistas, 180 de su nómina, de su bolsillo. Don Roy Alejandro Barreras, ¿será que hoy le van a pedir, le va a usted a pedir que se acuerden de él ahora en la campaña a la Cámara? ¿Usted le va a pedir que voten por usted, Don Roy Alejandro Barreras? ¿Él va en una llave con Felipe Muñoz, el empresario caucano? Va Felipe Muñoz al Senado, Roy Alejandro Barreras a la Cámara. ¿Será Roycito que hoy le va a decir, voten por mí cuando ya sea candidato? ¿Será Don Roycito o Juanito qué piensa? Juanito, en Encalde hay una realidad irrefutable, y es que los mandos medios tienen cuotas de poder en cada uno de los componentes. Hay funcionarios que mandan más que los mismos gerentes, en Acueductos, Amparo Meléndez, en Telecomunicaciones y Energía, ¿quién? No lo sabemos hoy, pero que los hay, los hay, o no, Doña Luciérneo Bonaga. Ayer en Juanito hablamos de los gestores de tránsito y su gestión, Ah, bueno, de inmediato me saltó la liebre y me llamó, o me escribió Don Célimo Sinisterra. ¡Bandido! Yo seré el primer alcalde cívico del Oriente. Me dice que son noventa y pico los gestores, y que él tiene a su cargo setenta y siete para gestores de cultura. Pues bien, ayer hablamos de los, él es el coordinador de los gestores, Don Célimo, ¡ay, hombre! Ayer hablamos de los gestores de tránsito y de su gestión. Averiguamos sobre ellos y supimos que ese proyecto nació sin pies ni cabeza. Supimos que los montaron sin más ni menos en tránsito, sin mirar siquiera los perfiles de los nominados. Faltó planeación en su creación. ¿Quién es el responsable de semejante a defesio? Claro está, no por los allí involucrados, no. Ellos tienen el derecho a trabajar. Pero eso es una defesio que tiene un nombre propio. El hombre que nos mandó a montar en burro. Don Mauricio Armitage. Por Dios, alcalde. ¿Eso no meritará una investigación de la personería y de la contraloría? Juanito. Y si la contestamos, en las mismas quedarás. Yo quiero que me digan cuándo me va a crecer. Así como le crece la barba a Don Fidel. Juanito, no más. Ay, ¿por qué? Más. ¿Por qué? Sigamos, Juanito, Juanito. Juanito, los trancones tienen origen en la imprudencia e empírica de muchos conductores. La inseguridad de muchos conductores hace que se formen unas colas interminables. Todo porque no tienen formación en normas de tránsito. Juanito, ¿se podría someter a los conductores a una refrendación del pase o la licencia de conducción, Juanito? Juanito, ¿se puede decir todo lo que quiera en contra del dúo Garrido y Acero? Que diga Semana, que escriba Gardiazabal, que digan los concejales, porque ellos siguen mandando y haciendo fiestas en Metro Cali. La única que puede acabar con ese dúo es la Procuraduría. Doctora Lorena Ivette Mendoza, ¿se habrá enterado la señora Procuradora Provincial de cuánto está pasando en Metro Cali, doctora Lorena Ivette? Juanito, ¿le decimos o ella ya lo sabe? Juanito, ¿qué está pasando en los cielos colombianos? ¿Qué será lo que incide en los accidentes de aviones y que se hace que se presenten temporadas o rachas de accidente? Juanito, ¿qué será lo que está pasando? Así como le crece la barja a Don Fidel. Juanito, no más. Ay, ¿por qué? No más. ¿Por qué? Hola, Juanito. Juanito. Anoche, emocionado ante miles de personas en el Parque de la Caña, el empresario Roberto Ortiz dijo que será candidato a la Alcaldía de Cali en el 2019. Don Roberto, ¿y si hay atípica, se le mide? ¿Por qué es tan chiquitito? ¿Por qué no se me ve? Es el lunar que tengo en la junta del pie. Pero, Juanito, tu pregunta no podemos contestar. ¿Y si la contestamos en las mismas quedarás? ¿Por qué dice mamita de noche a mi padre? Juanito, ¿será verdad que el apretadito ya no conoce a nadie en el oriente de Cali, especialmente en el barrio del Retiro? ¿Que se le olvidó por dónde caminaba y cómo caminaba? Juanito, ¿se atreverá Doña Lilian, la monita del Samana, a corregir el trino donde dijo que estaba entre los diez primeros gobernadores del país? ¿Lo corregirá o se quedará así, Juanito? Juanito, ¿y qué tal esta pregunta de Don Angelino Yolid? Don Angelino Garzón, el vicepresidente, el ex vicepresidente. Dice Don Angelino, espero que cuando las personas veamos los efectos negativos de la reforma tributaria, el gobierno y el Congreso asuman su responsabilidad. ¿Dónde vives, Angelino? ¿Dónde estás viviendo, por Dios? ¿En qué país, Angelino? Si aquí tuviéramos el coraje y la valentía de los ecuatorianos, hace rato hubiéramos tumbado a Santos. Y, por supuesto, a los congresistas también. Y reiteramos nuestros agradecimientos en viva a las noticias, a las personas y empresas que nos contribuyen y nos apoyan en llevarle una sonrisa en Navidad a los niños de Cali y el Valle y de la Guajira también. Y, por supuesto, al concejal Albeiro Echeverry, que ya se comprometió con nosotros, como todos los años. A la Fundación A lo Bien, Martica, estamos atentos. Y al empresario Roberto Ortiz. A Valle Farma, que nos ha apoyado en esta lucha, en esta campaña para llevarle alegría a los niños. También a Luis Carlos Medina, empresario del transporte de la ciudad de Cali. Y, por supuesto, al abogado, que ayer se reportó muy bien, el abogado Raimundo Antonio Tello. Mil gracias a todos ellos. Que el Señor le colme de bendiciones a cada uno de ellos por apoyar esta campaña, que es simplemente llevarle alegría y felicidad a los niños de Cali, del Valle y de la Guajira. Hasta aquí por hoy la Reloca Política. Ya volvemos.